¡Hola, pasotas! Divulgación científica y cervezas se dan de la mano en Python Science. Tenemos con nosotros a Fernando, Silvia y Santi, organizadores de Python Science, para contarnos de qué va este evento. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? ¡Buenas! ¿A qué os dedicáis en vuestro día a día? Pues yo estoy acabando la tesis doctoral en Química. Bueno, yo soy un periodista, o sea que lo básico es encontrar trabajo, pero bueno, ahí es lo complicado. Y yo estoy haciendo un máster en Biología, Biología en la Pilar Cibular, y allí también investigando, haciendo como que... Tenemos parte científica, parte de divulgación, tenemos un poco de todo. Python Science no me suena muy español. ¿De dónde y cuándo nace esta cosa? Bueno, pues nació en 2012. Fue la idea de dos científicos en Londres, de Michael Moskin y de Pavel Paul, del Imperial College. Quisieron llevar la ciencia también a los bares. ¿Cómo llegó a España? ¿El festival? Pues el año pasado, no sé muy bien por qué, yo creo que por algo de Twitter o algo así, me mandaron un e-mail, Inés y Gaspar, que son dos matemáticos de Vitoria, que habían contactado con los organizadores ingleses y que les habían propuesto montar a España. Venga, oye, si encuentras a la gente que es al niño en Zaragoza, y bueno, Silvia fue una de las fricks que primero dijo que sí, pero pues Juanjo y Frank también se apuntaron y montamos un grupito pequeño. Estuvo igual, porque el año pasado solo ocho ciudades, no, o algo así, y este año hemos crecido hasta 21, 22 si cuentas alguna, que duplica y repita. Pues eso. Sí, sí. A mí lo que me llama mucho la atención es esta mezcla de ciencia de bar. Bueno, es como la mejor forma de llevar a dónde está la gente, ¿no? ¿Dónde va la gente? ¿Van a comerse una cerveza? Pues ahí vamos los científicos a contarles lo que hacemos. Está bien, está bien. ¿Y cuándo son estas charlas? A ver, pues este año, bueno, la verdad es que es en todo el mundo a la vez. Son 23, 24 y 25 de mayo, y como estamos un poco pintados, en Zaragoza, además, vamos a montar un evento especial justo la semana de antes, el día 17. ¿A quién van dirigidas estas charlas? Estas charlas van dirigidas a todo el mundo. En realidad, la idea principal es llevar la ciencia a los bares para que gente que normalmente no va a ir a un evento científico se la encuentre allí. Imagino que hablaréis de mucha variedad de temas, ¿no? Que sean, no, de temas muy complicados, ¿o de qué habláis? A ver, los temas en sí pueden ser complicados, pero la gracia es que los ponentes ya están seleccionados y están muy avisados para que las charlas sean tiempo siempre a todos los públicos. Hay de todo, o sea, hay física, química, biología, nutrición, matemáticas, documentales, científicos, todo lo que se te ocurra y este año, pues el año pasado nos hicimos un par de broncas porque no habíamos metido ciencias sociales y este año hemos incorporado psicología, por ejemplo, hay muchas cosas. O sea, economía, vamos a montar un evento que es como montar empresas, científicas, o sea, está guay. Está guay, está guay. Básicamente lo que dice, un buen divulgador científico es el que sabe explicar conceptos muy complejos de manera muy sencilla para todo el mundo, ¿no? Y intentar no perder mucho el rigor de la verdad científica en el camino. No sé si os pasa a vosotros, pero tengo la impresión de que lees la prensa internacional y hablan mucho de ciencia y de tecnología, y sin embargo aquí en España como que se habla poco y mal. A la cabeza me viene el caso del primer ministro de Canadá, que le pillaron en una rueda de prensa y le tocó explicar cómo funciona un ordenador cuántico. ¿Vosotros creéis que es así? Sí, a ver, bueno, ahí sí que hay eventos de divulgación científica en España y también en Zaragoza, pero es cierto que no suelen acudir mucha gente ahí, pero también tenemos un poco de culpa a los científicos, ¿no? Porque igual no le damos tanta publicidad o tanta difusión como deberíamos, pero bueno, siempre se puede hacer algo más y igual también, por eso sale Pint of Science, una nueva forma de llegar a la gente. Igual la forma que hemos estado enfocando ahora no era la correcta y son estas cosas las que triunfan. Sí, yo creo que hasta ahora había, claro, faltaba mucha divulgación científica, sobre todo mucha ciencia en medios, como has dicho yo. A mí me sorprendía hasta hace no mucho que el país no tuviera una sección de ciencia, tenía una página, que encima era de las de la izquierda, que bueno, los de las de la izquierda, no leían, claro. Sí, porque tenía en todo lo más del otro lado, era una que se llamaba Futuro, era una que se llamaba Futuro y ponía va, tamarte y tal. Y ahora pues cuando compraron materia, bueno, colaboraron con materia y ahora tienen una sección científica, como has tenido una colección de libros, parece que ahora se va interesando un poquito más la gente. Pero como no vende tanto, igual no. Sí, pero en general yo creo que la ciencia está un poco maltratada, no solamente por los medios, sino también por las administraciones. Yo, por ejemplo, no veo a ningún presidente español hablando de ordenadores cuánticos, no me lo imagino. Pero bueno, supongo que poco a poco. Bueno, hay que decir también que aquí en Zaragoza tenemos la suerte de que en el Alto de Aragón tenemos el tercer milenio todos los martes, que de hecho pues colaboró con nosotros el año pasado y va a colaborar con nosotros este año también. Y bueno, tenemos ahí siempre ciencia, en el Alto mínimo ocho páginas todas las semanas que nos cuentan algunas noticias. Pero vamos, esta, la gracia de la divulgación es, yo lo entiendo por lo menos como que la ciencia es parte de la cultura, entonces la gente debería saberlo, igual que sabe quién escribió el Quijote, llevan dando un por saco impresionante con la universidad de Cervantes. Últimamente, pues hostia, estaría alguien que también supieran algo de Newton. Sí, sí. Pero yo creo que la gente sí que está interesada en la ciencia, porque en el momento que organizas algo como Paint of Science, la gente va, y no solamente científicos, sino gente que en principio no tiene una relación especial con la ciencia, en el momento que les explicas bien las cosas, se interesan. El problema es que, lo que decía Fernando, muchas veces lo que falla es el divulgar, el hacer bien interesante a la gente la ciencia. Volviendo a las charlas, habéis dicho que seleccionáis muy bien a los ponentes, ¿dónde los buscáis? ¿Cómo seleccionáis a los ponentes en las charlas? Pues por todos sitios, en los grupos de investigación, de todas las cosas, de química, de física, como han dicho, y en general, hacemos un formulario donde pueden rellenar, y todos los que quieran, allí escriben un pequeño resumen de su investigación, y allí seleccionamos luego. Sí, sobre todo los pequeños que pongan un título en plan muy atractivo, y si los títulos y los resúmenes que nos mandan nos molan, pues bien, tenemos ahí este año gusanos que nos controlan por dentro. ¡Oh, qué miedo! Teníamos el año pasado, por ejemplo, los materiales, cojo mudos para el siglo que viene, pues hay cosas que llaman mucho la atención, y decidimos escogerlas por eso. Y bueno, luego, porque pensamos que son temas de actualidad, este año hay un día entero que se va a hablar del hidrógeno, como fuente de energía nueva, y cosas... Cosas que te regala la gente, que los títulos... Sí, que además están en las noticias de normal, y te interesa saber un poquito más, ¿no? Pues está bien. Y... a mí me han defendido las charlas, a mí me interesan muchísimo, voy ahí que me encuentro. O sea, de repente voy a un bar y... Sí, es un poco la idea, ¿no? Es lo que ha dicho Silvio antes, que, a ver, igual que hay gente que puede mirar el programa en la web y decidir a qué charlaba, también hay gente que, pues yo que sé, pasa por delante, y el año pasado nos pasó en el sordano mágico, que estaba tanta gente esperando fuera que la gente chociera, pero qué mierda pasa aquí, y era pues que había charlas de ciencia. Que te encuentras, pues, bastante gente sentada por ahí tomando unas cervezas, y lo más divertido es que el ponente está tomándose una cerveza con ellos. O sea, no estás ahí en la tarima contándose de... Ah, pues ven, 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 un gráfico, ven, un ajuste, no me entengo de por... No, está ahí sentado y les está contando las cosas y... Una charla de bar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además tiene también humor, hay vídeos, tenemos un poco de todo para atraer al público. Exacto. ¿Qué quería decir? No es la típica charla, es una charla... De hecho, en los casi casi les prohibimos que hagan la típica charla. Sí, exacto. Si tu charla tiene un gráfico o una tabla, tenemos cosas que fuera. No queremos números, queremos cerveza. Hablando de bares, ¿en dónde me puedo encontrar estas charlas? ¿En qué bares? Pues este año tenemos como novedad el Bar Hopi, que es en el que vamos a hacer el evento satélite del día 17, y también la farándula. Y además vuelven a colaborar con nosotros el sótano mágico, el Juan Sebastián Bar, y el Trink & Pulse de Alantra. Claro, casi en toda la ciudad, donde esté, me pillan cerca de casa, ¿no? Esa ha sido un poco la idea, el intentar que haya bares en diferentes partes de la ciudad. Y este año también con la farándula lo que queremos es que llegue un poco a los barrios, porque el año pasado estaba todo muy demasiado en el centro, muy por el casco, pero ahora la idea es que hay uno cerca de la universidad, que es el Juan Sebastián Bar, que está en un par por el centro, y luego la farándula está por Belicias, que tenemos muchísimo público nuevo, que igual le digo un poquito que bajar hasta el centro. Que no se me olvide preguntarlo, ¿cuánto cuesta la entrada? Lo hicimos dos a la vez en blanco. No, 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 no. Es malario. No, 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 no. Es malario. Eso, eso, es decirlo bien, que es entender la gente. Exacto. Bueno, nada, la verdad es que tengo muchas más de estas charlas. ¿Algo que queréis comentar antes de terminar? Ah, no sé. Yo, un par de cosas, y para que la gente, aparte, lo que pueden consultar el programa en la web, que es plantoscience.es, que para hacer un poco de prueba pueden venir al Hopi que es el día 17 y si les mola mucho repetir la semana siguiente en el resto de bares y si no también, así que pueden venir a todos y probando. Y bueno, que habrá un poco de todo, en el sótano seguramente siempre hacen un poco de magia golfa, en la barra, tal, habrá juegos y cosas, en el Juan Sebastián Mar tendremos monólogos científicos y documentales científicos que molan bastante, en la farángula tendremos un grupo de música, de los Closes, que hará música en directo y en el Drinks&Pool habrá un montón de charlas de tecnología que me han dicho que incluso habrá experimentos en directo. Ostras, ostras, pinta bien, quien pinta bien. Tenemos que decir que este año somos un proyecto oficial de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad que colabora con nuestra Sociedad Española de Neurociencia y, bueno, en Zaragoza en particular tenemos a Quirón Salud, al Instituto de Alagoas de Fomento y a la Facultad de Ciencias que colaboran como patrocinadores y al CPA que colabora preparándonos los montajes de las charlas, haciendo unos vídeos de los ponentes y... Bueno chicos, la verdad es que ha sido un placer teneros como nosotros. Da un placer ver cómo os movéis. Bueno, gracias por internet, sí. Recordad, parxotas, los días 17, 23, 24 y 25 de mayo, aquí en Zaragoza, por los diferentes bares, Point of Science, tenéis más información en la web y en las redes sociales, que os movéis bastante. Y ya sabéis, nos vemos en los bares. Y yo estoy viendo la cámara, os lo han visto a hacer informativos, o sea, me estoy fascinando mucho. Entonces, joder, el reto de MySQL y los... ¿Estáis preparados chicos? No, pero hay varios. Bueno, el año pasado íbamos, conseguimos a la gente justa, pero este año ya hemos tenido que hacer un poco de selección, que es algo que... Es como lo que dicen, lo difícil de ser divulgador científico es el saber explicar conceptos muy complejos de manera sencilla. ¿Puedes repetir divulgador científico? Esa es la cerveza de la cerveza. Lo difícil de ser divulgador científico es divulgador...